Xtreme Cumbia Yo, que te entregué, todo mi amor, lo despreciaste, que mal te irá Yo, que prometí, luchar por ti, me abandonaste, te mal te irá Te fuiste de mi lado sin decir adiós, te fuiste abandonado mi corazón Te fuiste de mi lado sin decir adiós, llorando y sufriendo está mi corazón Te fuiste de mi lado sin decir adiós, dejaste abandonado mi corazón Te fuiste de mi lado sin decir adiós, llorando y sufriendo está mi corazón Y desde Los Ángeles, California, oye que sabor Xtreme Cumbia Yo, que te entregué Todo mi amor, lo despreciaste, que mal te irá Yo, que prometí, luchar por ti, me abandonaste, que mal te irá Y en Puebla, para Gaby y Alejandra Báilala, gózala Te fuiste de mi lado sin decir adiós, dejaste abandonado mi corazón Te fuiste de mi lado sin decir adiós, llorando y sufriendo está mi corazón Te fuiste de mi lado sin decir adiós, dejaste abandonado mi corazón Te fuiste de mi lado sin decir adiós, llorando y sufriendo está mi corazón